En primer lugar, quiero agradecer las cordiales palabras de Miguel Falomir, al que tanto admiro, y a todos ustedes por la presencia aquí en este ciclo que tiene que ver con la exposición que en este momento se celebra en el Cusmuseo de Basilea, en el Museo del Prado, que en efecto, a principio, que puede producir, depende y cómo, sorpresa, sin embargo, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido para el Cusmuseo de Basilea y mucho sentido para el Museo del Prado. Tiene mucho sentido para el Museo del Prado porque, lo ha dicho Falomir, en cierta manera, hacemos estereotipos de las cosas que más o menos nos acceden en la vida y, de repente, convertimos con razón a Picasso en uno de los modelos que más ha agitado revolucionalmente el arte contemporáneo. Pero, simultáneamente con eso, a veces se nos olvida que Picasso fue un personaje que no solamente nació en el siglo XIX, sino que, si lo hubiese hecho, que no lo hizo, habría llegado al siglo XX habiendo hecho la mili, cuando era obligatoria, porque tenía 19 años cuando empezó el siglo XX. Quiero decir que Picasso nació apenas medio siglo después de la muerte de Goya y que Picasso, en cierta manera, está dos siglos, no cuantitativamente detrás de nosotros y que nos debe hacer reflexionar sobre que un museo histórico como es el Museo del Prado, en cierta manera, no voy a meterme en esa historia, que es una historia muy complicada, pero que la quiero dejar un poco así como en el fondo. Los museos históricos han estado presentando el arte actual hasta, como quien dice, antes de ayer. Y el Museo del Prado era la plataforma en la cual, cuando había un pintor joven, el Museo del Prado, el Museo del Louvre y cualquier museo, destacaban las exposiciones nacionales de bellas artes y tenía algún mérito, pues, entonces, inmediatamente, su cuadro, el Estado lo compraba y yo al Museo del Prado. Es decir, que esta bifurcación entre contemporáneo e histórico es una bifurcación que tiene sentido, que se podría explicar y razonar, pero que obedece a que en un momento determinado la sociedad rechaza el arte contemporáneo. No lo adora, como ahora, sino que lo rechaza. Entonces, evidentemente, en función de la presión de la sociedad, los medios, porque el arte contemporáneo no pueda ingresar en el tempo sagrado de los maestros antiguos, es lo que obliga, primero, al Louvre a crear el Museo de Luxemburgo como un depósito esperando que la sociedad acepte el arte contemporáneo y luego al Museo del Prado crear en 1895 un museo de arte contemporáneo para, como depósito, esperar que la gente pueda asimilar el arte contemporáneo y no destruirlo, dejarlo así caer de forma arbitraria, es el motivo por el cual hay esa bifurcación, una bifurcación que yo creo que estamos en trance de que desaparezca. La relación de Picasso con el Museo del Prado no solamente es esa que acabo de decir, que le trasciende, sino que Picasso en el siglo XIX vino al Museo del Prado y hay las fichas para copiar cuadros de maestros, Velázquez, Goya, el Greco, etc. ¿Qué Picasso fue director de esta casa a partir de noviembre de 1937? Es verdad que era una época conflictiva, que lógicamente el gobierno de la Segunda República, después del golpe de Estado de Franco y la Guerra Civil, pues intentó encuadrar por el prestigio enorme que tenía Picasso en sus filas a Picasso, pero Picasso fue director de este museo desde noviembre de 1937, en realidad hasta siempre, porque nunca lo cesaron y administrativamente cualquier persona que sea funcionario pues tiene que cesarte. Entonces, a Picasso nunca le cesaron de ser director, con lo cual se murió siendo director del Museo del Prado, aunque hubiera otros directores. Bien, fue director de esta casa durante la Guerra Civil y virtualmente, puesto que no fue cesado hasta su muerte. Su arte está enormemente encuadrado con las obras que se exponen en esta casa y, bueno, sobre todo ya forma parte de la historia. Murió en 1973, el año que cumplía 92 años, una larga vida y próspera. Y, entonces, tiene mucho sentido, no solamente un sentido simbólico o político, tiene mucho sentido incluso artístico, porque hoy que vamos a ver un repaso de los diez cuadros del Museo de Basilea aquí, es importante también que reflexionemos que si cuando hagan el recorrido físicamente, como está encuadrado Picasso en el gran salón central del Prado, verán cómo cada vez que sus ojos se vayan un poco orillando hacia la izquierda a la derecha, verán cómo de repente encuentran correspondencias con cosas que pueden parecer absolutamente revolucionarias, pero que tienen mucho sentido o su origen en el Museo del Prado. Eso respecto a la pertinencia y el sentido de esta exposición, que, en cierta manera, es una prolongación de la exposición que hubo hace, me parece que ya casi diez años, de Picasso, Tradición y Vanguardia, en el que, de una forma absolutamente amplia, no solamente estuvo desplegado Picasso en esta casa, sino que, además, también muchos cuadros de esta casa fueron a Reina Sofía para encuadrar, a través de la historia del pasado, el presente, o el presente que tuvo Picasso. Respecto al Cus Museum, va a haber una conferencia de una personalidad representativa del Cus Museum en este ciclo. Pero eso me hace que yo realmente no le voy a contar ninguna historia. Lo único que quiero decir es, simplemente, un pequeño detalle. Estos diez cuadros, que ahora se exhiben y que yo voy a comentar en esta conferencia del Cus Museum de Basilea, tres de esos diez fueron una donación de Picasso en 1967. Picasso, emocionado porque, en un momento determinado, algunos de los cuadros, lo voy a citar o no, porque tampoco es pertinente en mi recorrido respecto a estos cuadros de la colección, pero es evidente que, en un momento determinado, el Cus Museum, que tiene setenta Picassos en su colección permanente, que, en 1967, en un momento determinado, uno de los que habían hecho una donación, de esas que se hacen muchas veces, donación permanente, pero que se deja en puntos suspensivos, en función de que realmente se pueda acreditar la propiedad, vamos a decir, que dejan el usufructo, pero no la propiedad del cuadro, Raúl Arroz, la familia, que era un banquero, que había comprado fantásticos Picassos en la almoneda de Kahnweiler, en función de que Kahnweiler, pues, el gran marchante de Picasso, era alemán, y entonces le sorprendió la Primera Guerra Mundial y fueron confiscados sus bienes, y entonces, cuando se vendieron en una almoneda pública los bienes de Kahnweiler, Raúl Arroz compró prácticamente casi todos los grandes Picassos y después esa colección fue al Cus Museum. Bien, pues, cuando la familia, la Arroz, una familia de financieros, tuvo crisis en 1967, planteó la idea de vender, no todos, pero algunos de los cuadros que había donado. Entonces, la población de Basilea se manifestó públicamente con carteles, como hay manifestaciones todos los días en Madrid, lo sabemos muy bien, por cualquier causa, se manifestó porque no querían deshacerse los Picassos, y obligaron al Cantón y al Ayuntamiento, incluso contribuyeron personalmente, a que los cuadros de Picasso que estaban en la posibilidad, y que estaban virtualmente vendidos en Estados Unidos, se quedasen en Basilea. Eso le emocionó a un Picasso ya anciano y regaló tres cuadros, de los cuales están los tres aquí en esta exposición, a ver si me acuerdo y se los puedo señalar. Es decir, que valga simplemente como ejemplo cívico de lo que es el amor al arte y a un artista de una población que hace una manifestación para que no se lleven unos cuadros y que no es que quiera impedir que se los lleven, porque de repente, como cuando el levantamiento de España el 2 de mayo de 1808, es decir, que se los llevan. Decían cuando de repente se levantó la población y se produjo un botín, inicio de la Guerra de la Independencia, sino que, en cierta manera, también que se los llevan, fue un grito para que esos cuadros se quedaran como se quedaron en el Museo de Basilea, lo cual le llevó a Picasso después a regalarle tres cuadros, uno del año VI y dos que coronan esta exposición del año 67. Bien, dicho eso, tengo que decir también otra cosa antes de empezar la secuencia del comentario de los cuadros de Picasso. Tengo que decir, vaya lío en el que me he metido, porque Picasso, aquí, en esta exposición, el primer cuadro está fechado en 1906, el último cuadro en 1967. Son 61 años de producción artística. En realidad, no es ni mucho menos todos los años de producción artística de Picasso, que fue muy longevo, sino que es las tres cuartas partes, porque, en realidad, nosotros tenemos testimonios de la actividad artística de Picasso, que era hijo de un profesor de dibujo, con lo cual también se puede explicar, aparte de sus dotes naturales, el hecho de que realmente, desde tan temprano, pudieran manifestaciones de su obra. En realidad, Picasso, tenemos testimonios de dibujos suyos desde que tenía 12 años. Teniendo en cuenta que vivió 92, es fácil hacer la conclusión. 80 años estuvo pintando. Nosotros vamos a ver solamente 61. Es impresionante, pero es más impresionante pensar que, en el catálogo razonado de las obras de Picasso, que, por supuesto, todavía no está concluido, hay consignadas, por el momento, más de 60.000 obras. Evidentemente, las 60.000 obras no son cuadros. Son muchas cosas también que tienen que ver con cerámica, con grabado, con grabados de muchos tipos, etc. Pero un personaje que hace 60.000 obras durante 70 años realmente produce escalofrío. Podría ser simplemente una labor de productividad que mereciera la medalla de oro del trabajo, pero no es simplemente eso lo que interesa a un artista. El problema es que Picasso ha revolucionado el arte del siglo XX desde el comienzo hasta el fin. Con lo cual, si uno quisiera un poco decantar dentro de sus obras aquellas que significativamente han supuesto una ruptura, es decir, una iluminación que permite crear un horizonte nuevo para el arte contemporáneo, siempre está presente. Quiero decir que es el único caso de artista, no va a ser el tema de mi conferencia, pero lo quiero decir por lo menos un poco como justificación de entrada a este constreñimiento de la visión a diez formidables cuadros del Cus Museum, que no hay absolutamente nada de lo que se hace hoy que no lo haya inventado Picasso. Absolutamente nada. Es decir, cuando digo absolutamente nada, quiero decir que Picasso tiene que ver, por supuesto, con el collage, tiene que ver con el ready-made, tiene que ver... Duchamp no podría haber existido sin Picasso, no podría haber existido la escultura de Hueco, ni la escultura del dibujo en el espacio, ni la escultura de hierro, ni la escultura del pop, ni muchas cosas que hasta hoy nos llegan, no podría haber existido nada de lo que hay en el arte contemporáneo si no fuera porque detrás no estuviera la huella de Picasso. Es verdad que Picasso, dentro de los tipos de creadores que hay, hay creadores y seres humanos en general que hacen un invento y con ese invento hacen una marca que viven tranquilamente. Y hay seres humanos que la marca simplemente es una marca para hacer otra marca. Picasso nunca, cuando inventó una cosa, se quedó fijado a ella. Siempre, cuando realmente inventaba una cosa, dejaba que los demás la desarrollaran y entonces inmediatamente se interesaba por otra. En ese sentido, es un personaje muy excepcional. Me encarna perfectamente la idea del genio romántico, de un personaje que constantemente inventa. Y que vamos a seguirlo de una manera muy sintética, a través de esas diez obras que representan, no solamente más de 60 años de su producción, sino que, en cierta manera, tocan como los puntos medulares de su transformación. Empezando por esta, con la que comienza la colección, los dos hermanos de 1906. Tengo que decir, respecto a lo que están viendo, bueno, Picasso ya llevaba, tenía 25 años cuando hace esta obra, era, en cierta manera, ya un veterano, porque llevaba cinco años residiendo en París, llevaba esos cinco años, no había estado en una posición ni mucho menos pasiva, sino que había estado en una posición combativa e inventiva, había tenido todo el periodo azul famoso, es decir, que, en cierta manera, detecta una de las corrientes recurrentes en su trayectoria, que es el monócromo, es decir, la idea un poco de, en un momento determinado, que hace falta reducir todo a un solo color, son momentos de crisis espiritual y de cambio, y que lo va a mantener a lo largo de su vida, hay que pensar, no solamente en la monocromía del azul, hay que pensar también en la monocromía del Guernica, en muchos momentos en los cuales Picasso, de repente, necesita hacer como blanco y negro, o azul, o cualquier monocromía. Ya era un personaje relevante, y este cuadro es un cuadro muy importante porque es un momento crítico de Picasso. Picasso había realizado el periodo azul, generalmente en los manuales académicos, y seguramente, aunque ustedes son conscientes de ello, y en función de eso, les quiero hacer una advertencia, en los manuales académicos se decía periodo azul, periodo rosa, precubismo y cubismo. Bueno, pues, olvídense del periodo rosa, en el sentido de que el periodo rosa, en cierta manera, Picasso no tuvo ningún periodo rosa, en el sentido de que es cierto que en un momento determinado abandona el azul, que tiene una carga simbólica enorme, aparte de lo de la idea un poco de la decoloración y la intensidad y el dibujo, porque el azul es un color nocturno, depresivo, etc., y, lógicamente, lo asocia a toda una serie de elementos, a una concepción narrativa sentimental, la gente desfavorecida, los pobres, los miserables, los nocturnos, los marginados, etc. Y eso lo hace, además, en un momento que, de repente, hay una especie de ebullición de pintura, vamos a llamarlo así, burguesa, cromatista, etc. O sea, que realmente ahí indica un poco su carácter rebelde y tal. Pero él estaba muy inquieto porque se estaba dando cuenta que después de la revolución simbólica que la modernidad había sistemáticamente fraguado a lo largo del siglo XIX, en ese revolucionario del arte contemporáneo, cuando digo revolución simbólica, para entenderlo, es la revolución del contenido, los temas, es decir, todo el arte del XIX, desde finales del XVIII hasta el impresionismo, lo que busca es incorporar al arte cualquier tema, por trivial que sea, hay que tener en cuenta, y nada más que este museo es un ejemplo que pueden ustedes acreditarlo con simplemente un recorrido, imaginándolo, los cuadros, digamos, del arte tradicional hasta nuestra época, hasta el siglo XVIII, estaban marcados por la obligación de que lo que tenía que contar un cuadro siempre era una historia y la historia tenía que tener personajes trascendentes, podían ser dioses, semidioses, héroes o reyes, pero que el arte no podía ser arte si trataba cosas banales. Entonces, es una de las revoluciones del arte contemporáneo, es precisamente el incorporar la banalidad, la vida cotidiana, el mundo contemporáneo al arte. No fue fácil, realmente los grandes escándalos del arte no se producen cuando hay una revolución formal, como creemos habitualmente, cuando de repente uno sabe decir o reconocer qué figuras hay en un lienzo, sino la gran protesta social, cuando se crean los museos de arte contemporáneos como reservas, que decía al principio, para que la gente se tranquilice y los medios no organizen un escándalo político insoportable para los que gobiernan, es cuando la gente no puede soportar que haya temas banales en el arte, que de repente un picnic de unos jóvenes a las afueras de París, como es el almuerzo campestre de Manet, que fue un cuadro que nunca ha habido un escándalo suficiente ante esa obra en el Salón de los Rechazados del Salón de 1865, de repente que se pueda tratar ese tema, que un par de botas de campesín usadas de Van Gogh pueda ser un tema de arte, que una silla de NEA o que cualquier cosa, un ferrocarril pueda ser un tema artístico. Eso fue lo que la gente le dejó consternada. Entonces, Picasso nació y se desarrolló un poco en ese clima, pero la generación suya fue una vez que se consumó la revolución del contenido, es decir, la idea de que el arte sí podía tratar hasta las cosas banales, es decir, no fue un ataque al arte tradicional, fue una ampliación del arte tradicional. Es decir, fue decir, no solamente los dioses, también los hombres tienen derecho a aparecer en imágenes, no digamos ya cuando hay selfies. Es decir, que realmente todo es posible para el arte. Después empezó la revolución formal, que es la revolución de la generación de Picasso. Y Picasso, en 1906, este cuadro es de 1906, los dos hermanos, sufre un trauma cuando contempla un cuadro de Matisse, que es La joie de vivre, La alegría de vivir, que es un cuadro que presenta, se había presentado el grupo de los fobistas en 1905 en el Salón de Otoño, y es un cuadro en el que Matisse en cierta manera inicia una de las obsesiones que va a ser capital en la primera etapa de Picasso, que es la revolución formal. Y entonces, ahí Matisse crea un cuadro bucólico, pastoril, idílico, en el cual, con una perspectiva casi aplanada, elemento fundamental para la revolución del arte formal, la idea de que lograr cargarse la perspectiva como único modelo visual vigente desde el siglo XV hasta nuestra época. Entonces, plantea un cuadro sin fondo y una serie de figuras lineales muy sintéticas que danzan en un paisaje con colores arbitrarios en los cuales no corresponde ninguno como habían hecho los fobistas con las convenciones visuales, es decir, los árboles pueden ser rojos o amarillos, el suelo puede ser azul, el cielo puede ser verde, etc. Picasso le hace meditar sobre que lo que él había intentado con el periodo azul era algo excesivamente convencional, era una pintura simbólica, narrativa, es verdad que muy interesante desde el punto de vista artístico, pero una pintura que en cierta manera se podía considerar superada. y la respuesta de Picasso va a ser una obra formidable, absolutamente terrorífica en su momento, después se ha convertido en el cuadro más importante del siglo XX que es Las señoritas de Avignon y que naturalmente bueno, pues un poco de cierta manera sobrepasó por completo a Matisse. Estamos en este cuadro en los preliminares de ese puñetazo en la mesa que da Picasso para ver quién es el que va a mandar en la vanguardia. Si Matisse con esa visión que no solamente era la suya sino una visión digamos cordial, pacífica, elegante, idílica y como decía Matisse el cuadro debe ser como un sillón en el que uno se arrellana confortablemente o lo que él hace confrontando un exterior con un interior un mundo idílico pastoril con un prostíbulo unas figuras en las cuales su diseño lineal es ondulante musical y agradable con unas figuras acristaladas punzantes y cortantes y no solamente eso sino que además un fondo que no solamente está aplanado sino que está directamente como aplastado de un puñetazo y se convierte en una especie como de estructura cristalográfica cortante. bien pues el momento que se va fraguando esa rebelión lo representa este cuadro es un momento en el cual Picasso es un momento muy contradictorio porque dentro de él está la inquietud enorme de que en cierta manera está ocurriendo una cosa que se le escapa de las manos y que él quiere controlar y que él quiere dominar como es por así decirlo la jefatura de las rupturas vanguardistas pero por otro lado también su momento que acaba de tener un feliz desarrollo de su relación con la primera mujer con la que tuvo realmente una intensa pasión que es Fernand Olivier que era una modelo modelo y grisette una mujer libre de las que había en París en el Montmartre que servían de modelo pero que también podía servir para cualquier otra cosa y con la cual fragua una relación muy intensa y en un momento determinado decide regresar a Barcelona que era un poco donde vivía su madre y su hermana Lola es decir donde estaba realmente un poco como el anclaje familiar porque Picasso era muy revolucionario en el arte pero muy tradicional de mentalidad en cuanto a sus valores digamos no solamente los valores ideológicos sino los valores estructurales los que están un poco en el fondo de nuestra conciencia y que nos influyen quizá más que los ideológicos entonces vuelve a Barcelona y en un momento determinado se retira a un pequeño pueblo un pueblo un poco salvaje en el Pirineo de Lérida Gózol donde se establece con este amor fraguado de Fernando Olivier durante poco más o menos que tres meses es muy importante lo que ocurre en ese pueblo es un pueblo muy primitivo con una estructura arquitectónica muy característica de la arquitectura popular española muy cúbica muy elemental muy así como diríamos un poco cubista con gente también campesinos campesinos montañeses que son más digamos así más salvajes pero cordiales y entonces ahí está con Fernando meditando cómo puede salir del trance de la narración sentimental para convertirse en el capitán de la vanguardia formalista que se está fraguando en ese momento entonces ahí en ese verano de Gózol hace obras excepcionales una muy representativa de lo que está haciendo es esta porque Picasso de repente en esa crisis personal se vuelve no digamos clásico como uno puede averiguar sino con un matiz en el clasicismo que es el arcaísmo en realidad cuando uno ve esta imagen de estos dos hermanos uno encuentra una cierta afinidad con lo que podían ser las estatuas griegas arcaicas de los Kurois unas figuras muy sintéticas con una baja expresividad enigmática que además no solamente son hieráticas sino que quizá precisamente por su hieratismo como ocurre también con la estatuaria egipcia que influye mucho en la Grecia arcaica con una pierna adelantada es decir que uno ve ahí algo de los Kurois uno ve ahí también y así ha sido un poco subrayado por todos los especialistas que han analizado el tema no solamente eso sino que ve algo que va a ser muy importante para Picasso que es el descubrimiento paradójicamente a través del Louvre de la escultura ibérica española la escultura ibérica española en fin la dama de Elche la dama de Baza la picha de Balejote es un poco como dentro de las manifestaciones de nuestro acervo arqueológico más digamos notable como todo ese arte digamos prehistórico arcaizante es un arte también en el cual es un arte volumétrico muy escultórico como vemos aquí y también que enfatiza mucho de una manera simplificada los rasgos entonces ahí vemos un esfuerzo de Picasso por librarse de toda la carga no solamente sentimental o narrativa reduciéndola a lo esencial sino también librarse de todos los elementos característicos del arte fantástico arte de la tradición occidental por ejemplo vemos aquí un apocamiento completo del fondo el fondo realmente si no fuera por esa pequeña insutil raya que puede señalar y sugerir una cierta perspectiva en realidad es simplemente un par de figuras que se que se trazan sobre un fondo neutro eso también explica su interés desde comienzos de siglo por el greco no solamente por el greco que entonces era una figura desconocida no era nada popular porque era una figura que realmente había permanecido enterrada y quizá es el penúltimo descubrimiento de las figuras históricas del pasado entonces que había conocido perfectamente el tercer centenario del nacimiento de Velázquez en 1899 sin embargo se decanta por el greco porque el greco además era una provocación porque nadie sabía quién era el greco en esas fechas pero lo interesante del greco y lo pueden apreciar la huella en la sala mucho más porque está insertada un poco en las líneas transversales en las cuales el pavión central del prado están colgados los cuadros en primer cuarto el formato vertical en segundo lugar lo que se llama no solamente para el greco sino para todos los manieristas el espacio irracional que decimos los profesores cuando hablamos del espacio irracional del manierismo el manierismo no quiere hacer profundidad en los cuadros quiere dejar vaporosamente indeterminado la profundidad le interesa la vertical no le interesa la profundidad entonces Picasso se da cuenta que eso es un atajo muy importante para lo que después va a ser el cubismo es decir quitar la profundidad del cuadro dos dimensiones en dos dimensiones no tres dimensiones en dos dimensiones con una ilusión de profundidad aplastar la ilusión la pintura es real entonces tiene dos dimensiones pues tiene dos dimensiones entonces para eso el manierismo estaba muy bien en el greco entonces eso junto también se dicen los especialistas el románico catalán tan importante tan relevante tan sintético tan caricaturesco tan esencial también evidentemente es un factor que puede contribuir tal el la monocromía o casi monocromía de este cuadro muy distinta del azul que no es la rosa sino la terrosa rosa y terrosa no es lo mismo es decir decía y ha sido también ha sido consignado este gran poeta y Palau y Fabra y amigo de Picasso y especialista en su estudio que en este periodo de Gossol se ve el aspecto telúrico ¿no? terrenal esas tierras rojizas ¿no? esa idea un poco de incorporar lo más físico de la tierra al cuadro lo veo también con la asociación a las imágenes románicas es decir vemos que todas las apelaciones indican que Picasso quiere un poco como retroceder a lo arcaico como siempre ocurre en todas las vanguardias para así en cierta manera desde atrás encontrar lo nuevo ¿no? y bueno pues hace esta imagen es una imagen que preconiza algo muy importante para toda la evolución de Picasso que es la profunda beta clasicista que habita en todas sus rupturas ¿no? entonces vemos aquí un estatua curoi griego arcaico vemos una imagen que puede ser también simplificada como es la escultura ibérica vemos también esta dimensión románica ¿no? del arte también catalán y todos esos elementos se solapan para un intento de simplificar y concentrarse en lo esencial formalmente del arte sin embargo y esto lo digo ahora y me extiendo después iré mucho más rápidamente al respecto Picasso es un personaje que nunca hizo arte abstracto no solamente nunca hizo arte abstracto sino que pensaba que el arte abstracto era un arte que no le interesaba porque era puramente decorativo esto es muy interesante siempre tuvo necesidad de no tanto de la figuración sino de lo simbólico de la figuración ¿no? entonces y su manera de entender lo simbólico y la figuración siempre tuvo un sentido muy 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 español desde el principio hasta el final en realidad hablar de Picasso como artista español parece una paradoja en el sentido de que es verdad que nació en Málaga y es verdad que estuvo viviendo hasta los 19 años en España pero a partir de entonces es que vivió los otros restantes las tres las cuatro casi las las cuatro quintas partes de su vida las vivió en Francia de hecho cuando yo era joven y empezaba a viajar por museos a mí me parecía algo que ya no ocurre pero gracias un poco también a factores sociológicos muy diversos pero realmente uno veía siempre en los carteles fuera de España Pablo Picasso French artist born in Spain artista francés nacido en España se podría decir perfectamente porque realmente es así sin embargo no es así no solamente porque él nunca quiso deshacerse del pasaporte español a pesar de su exilio etcétera y murió nació y murió siendo español y se resistió a hacerse francés aunque tuvo muchas presiones sino porque en realidad su ADN antropológico su ADN simbólico era tremendamente español y aquí en este cuadro una de las cosas que es muy típica del arte español es precisamente esa impronta simbólica esa impronta narrativa y este cuadro de dos hermanos se ha asociado con mucha razón bueno pues a las dos fuentes nutricias del simbolismo occidental por un lado a la fuente clásica porque se habla mucho del famoso grabado de Marco Antonio Raimondi inspirado en Rafael en los en los en los en el ciclo de la estancia de la sanritura de la destrucción de Troya y al final Eneas a su padre Anquises que está inválido huyendo de la destrucción de Troya se lo carga a hombros y huye de Troya con su padre cargado a hombros bien de acuerdo eso es una cosa que naturalmente vio Picasso otra cosa otra otro 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 enclave de gravedad simbólico de San Cristóbal que es San Cristóbal llevando encima al niño Jesús ¿cómo poder ignorar que en esta figura de los hermanos no están gravitando exactamente las dos fuentes esenciales del simbolismo occidental la pagana y la cristiana eso es Picasso y eso está indicando también un poco esa efervescencia de tensión para poder un poco tomar las riendas de la reducción formal de Picasso que se va a consagrar con las señoritas de Avignon pero vuelto a París en el otoño justo cuando de repente de una manera febril están terminando cuadros tan importantes como el retrato de Gertrude Stein que es también un retrato muy importante porque en cierta manera indica cómo ha dado un cambio sustancial la mente de Picasso buscando los ejes de estructuración formal de un cuadro pinta este cuadro que es un cuadro también muy interesante porque respecto al anterior este cuadro que es claro en fin descriptivamente se puede llamar como oficialmente se llama en la exposición hombre, mujer y niño 1906 otoño de 1906 en París respecto al anterior vemos algunas novedades en el sentido de que vemos como se acentúan los rasgos primitivos arcaizantes de lo anterior aquí como vemos las figuras tienen esos ojos agrandados hieráticos esas pupilas abiertas que es muy típico del arte primitivo de la escultura ibérica que después va a engarzar Picasso cuando vea las máscaras africanas que también lógicamente las máscaras son muy sintéticas muy esenciales y muy rudimentarias entonces vemos eso vemos también como hay una complejidad dramática en el eje de las miradas porque de cierta manera hay un grupo mujer hombre y niño pero el hombre puede parecer que está mirando a la mujer la mujer mira al infinito y el niño mira también en el lado diferente y esa dispersión o divergencia de las miradas indica una complejidad acentuada también vemos como Picasso respecto al anterior en cierta manera se desinteresa ya estaba muy desinteresado en cuanto a la idea de perfilar con detalle los elementos anatómicos de las figuras los elementos concretos pero todavía se mantenía un poco a través de un poco de esos precedentes de los Kuroi etc. con una cierta entereza pero aquí vemos claramente que es que hay muchas cosas sin terminar hay muchas cosas que apenas son un esbozo que no son un esbozo porque hay una dificultad por parte de Picasso que era un dibujante extraordinario como vamos a poder verlo también en esta exposición y este recorrido sino que vemos que de repente no le interesa la configuración prolija de los detalles sino que quiere establecer como tres carátulas tres situaciones muy intensas muy tensas pero no quiere hacer todos esos detalles naturalísticos es muy asombroso también el fondo está desaparecido hay esa especie de mancha gris hay también cierta monocromía que es verdad que se cambia con algunos tonos asalmonados o rosácidos pero que en cierta manera es un cuadro de mucha decoloración hay ese fondo gris grises y verdes todo como muy esbozado hay una simplificación vemos un poco el progreso de la ansiedad por parte del artista por reducir los elementos formales estructurales a lo esencial por dar un carácter más rotundamente escultórico a la figura pero vemos también más cosas porque igual que estamos viendo antes los dos hermanos y hemos empezado un poco a explorar que raíces simbólicas podían tener y ha salido ni más ni menos que la guerra de Troya y y y San Cristóbal pues aquí creo que tampoco hace falta ser muy sagaz para comprender que había hay una sagrada familia un tema absolutamente fundamental para la iconografía cristiana católica española y mediterránea y andaluza hay una sagrada familia que además tiene según los estudiosos además una digamos enjundia anecdótica puesto que en un momento determinado de ese fervoroso amor que sienten cada uno por su pareja Picasso y Fernando Olivier pues de repente querían tener un hijo pero Fernando Olivier que había estado casada antes y que había sufrido un aborto y que no podía tener hijos pues de repente empezaron a considerar seriamente la posibilidad de adoptar un hijo una historia que después naturalmente desecharon digo naturalmente porque fue así históricamente pero que en principio está entonces esta idea también tiene la concepción no solamente de una sagrada familia sino también la idea de un exvoto de la idea un poco en la coronación de un amor que está viviendo la idea de una de una familia una sagrada familia es decir en Picasso siempre vamos a encontrar de una forma más explícita o implícita esa esa preocupación por dar una significación a los cuadros aparentemente más insignificantes bueno un cuadro extraordinario realmente una obra maestra y crucial para entender la evolución de Picasso es este cuadro de 1909 que está bueno supongo ya lo he dicho que ustedes entienden que en el año 7 hacen la señorita de Avignon que después él sigue ese camino de profundizar el análisis formal se interesa mucho por el pintor Cezanne que ha muerto en el año 6 que ha habido la gran perspectiva de su obra empieza su relación con Braque y entonces está un poco fraguándose de una manera ya no digamos tan previa sino ya este cuadro nos intúa en los simbrales del cubismo y está este cuadro que es panes y frutero sobre una mesa del 9 que es un cuadro excepcional es un cuadro rarísimo es un cuadro increíble lo estoy diciendo a propósito porque a lo mejor les parece a ustedes una vulgaridad y entonces quiero poner toda la intensidad todo el horno todo el fuego en el horno porque uno puede interpretar este cuadro de una manera muy simple bueno pues es un bodegón es un bodegón verdaderamente extraño porque en principio como ven está hecho sobre una plataforma de una mesa abatible y abatida una mesa con faldón esto ya es una cosa rarita luego vemos que efectivamente ahí hay en esa mesa un un extraño frutero digo extraño porque en cierta manera tiene el aspecto como de una copa grande que después se han podido poner de moda para hacer floristerías pero que realmente en ese momento era un poco extravagante la utilización de ese sistema vemos efectivamente que todos los elementos que están contenidos en esa en esa copa frutero realzados quizá por esas peras que tienen un carácter como si fueran conos que se van alargando geometrizadas una circunferencia un cono en otra circunferencia inscrito con una copa que tiene elementos completamente bulbosos y currilíneos ahí vemos un poco ese intento de geometrizar el espacio que había obsesionado al Cezanne final de que quería reducir el cuadro a la esfera el cono y el cilindro a geometrizar el espacio eso está muy claro luego están esos extraños panes que por un lado están verticalas las baguettes francesas por otro lado aparecen luego vemos una un tazón invertido pero verdaderamente que es lo que tiene inquietante la disposición de ese bodegón que por otra parte podría hacerle esa descripción ser muy convencional pues obviamente sobre todo si uno está sentado ahí debajo que se le va a caer todo encima porque evidentemente lo que estamos viendo es un espacio no solamente verticalizado como he dicho que ocurre con esa obsesión por el greco incluso también la gama cromática de verdes del greco la idea de verticalidad de la idea del espacio irracional sino que hay un paso más adelante porque vemos que el fondo que podemos suponer que contiene elementos que eran muy característicos en la pintura tradicional un cortinaje floreal o un papel pintado arrugado pero que de repente que el fondo y la superficie como había ocurrido ya en las señoritas de Aviñón forman un rebuño es decir en realidad ya no hay profundidad no solamente hay una profundidad sino que el escalonamiento en vertical no solamente la mesa está batida sino que vemos algo muy sorprendente el tazón parece como si estuviese a la altura de nuestros ojos plenamente plano pero sin embargo el frutero y otros elementos parecen que están deslizándose hacia el suelo de repente la perspectiva ha quedado quebrada y en cierta manera parece que los objetos en ciertamente gravitan de forma independiente y no tienen una concordancia con la posición que la perspectiva tradicional nos obligaba a ver en ese sentido la idea de convertir en verdes y sienas una composición es decir con una bicromía muy elemental la idea de crear todos estos elementos en el que están contenidos formalmente casi todos los trucos de la representación más sofisticadamente barroca del arte occidental las diagonales etcétera pero que aquí sin embargo están sometidas a una regla vertical y aplanada implacable nos produce un poco un sobrecogimiento sobre todo si nos situamos en el contexto en el que se produce esta obra observen que puede haber líneas rectas y curvas pero que todo está more geométrico de mostrato es decir todo está hecho en geometría la mesa abatida es una circunferencia que se abate sobre un cuadrado el frutero es circunferencias las peras son conos el tazón es un cono los panes son líneas son rectángulos es decir hay toda una geometración del espacio tiene mucha razón y me parece muy brillante lo que dice en el análisis de este cuadro el conservador de pintura española de este museo Javier Portús cuando en cierta manera después de toda esta inscripción dice ¿pero esto qué es? ¿esto qué es? ¿esto es una mesa abatida que tenemos en el comandor de casa o es un altar? claro si lo vemos bajo esa perspectiva vemos que realmente el abatimiento de la mesa configura un altar si vemos si vemos que en realidad el frutero puede ser un cáliz y que el pan es el pan sagrado entonces de repente uno de una forma me da igual que sea consciente Picasso o no puede hacer una lectura absolutamente sacramental de este cuadro ¿no? y ese elemento es muy importante para entender la evolución de Picasso bien pasamos rápidamente a ver ya lo que es un poco dentro del Museo de Basel hay dos cuadros cada uno de los cuadros representa los dos momentos cruciales del cubismo este que es llamado el aficionado de 1912 es un cuadro digamos de lo que se llama el cubismo analítico tardío les explico dos patadas si me entienden no porque sea complicado sino porque lo tengo que decir muy rápidamente ¿no? qué significa el cubismo y en general el cubismo analítico la primera fase del cubismo entre el año 10 y el año 12 que esta sería un poco el momento terminal de ese proceso es cuando Picasso y Braque ya de una forma deliberada han pasado la apisonadora sobre la profundidad del cuadro y como pasa cuando uno realmente pasa un tanque o una apisonadora sobre cualquier elemento que tenga una cierta relevancia da igual que sea una casamata que sea un coche o que sea una persona lo aplana lo aplasta y ¿qué es lo que queda después del aplastamiento de la profundidad el relieve de la figura? pues quedan los trozos los trozos que sin embargo ya carecen de profundidad el cubismo analítico es ese destrozo de la profundidad del cuadro que posibilita exactamente nuestra forma de mirar hoy la posibilita porque nosotros como siempre ocurre con el arte cuando una forma de mirar cambia una forma interior no la vuelve obsoleta simplemente nos da otra forma de mirar la realidad entonces todos ustedes yo hoy como nos vestimos como vemos nuestro ordenador o como vemos cualquier cosa la podemos ver en clave de perspectiva tradicional y en clave de no perspectiva tradicional es decir no tenemos ningún problema gracias también a este tipo de innovaciones formales entonces este cuadro aficionado es muy interesante pues es un cuadro que absolutamente uno lo ve yo entiendo un poco la visión popular y se queda perplejo y dice pero esto que es esta catástrofe es una catástrofe es decir es un cuadro es una figura hecha a añicos pero es un cuadro que él hace en Nîmes que es la capital francesa de los toros él acude y tenemos una documentación que no voy a ahora a reseñar acude y se queda entusiasmado con todo el festejo que todavía sigue celebrándose en Nîmes de las corridas en temporada y bueno él de repente se queda con una figura de un personaje que es el aficionado que es un personaje que va con un sombrero cordobés que podemos cuando nos esforzamos distinguir que él describa Can Bayer en una carta diciendo que es un personaje que tiene una banderilla vemos claramente la banderilla creo que pueden ustedes aquí con el arpón y una serie de elementos que en principio vemos aquí por ejemplo Le Torero Tor en una parte aparece también aquí vemos como una guitarra vamos viendo de repente la reconstrucción que nosotros hacemos respecto a ese destrozo figurativo vamos descubriendo un sombrero cordobés un personaje con unos bigotes etcétera toda esa descomposición de la perspectiva que supone el cubismo analítico y luego está esta obra que es un ejemplo de lo que va a ser el cubismo sintético que se produce a partir del año 1912-13 esta obra que tiene muy dudosa datación oficialmente aparece como en el año 11 bueno es ridículo porque los cuadros no es cuando se empiezan sino cuando se terminan la fecha evidentemente es un cuadro acabado en el 14 y así por eso lo pongo el cubismo sintético se diferencia del cubismo analítico cuando de repente se ha hecho esa especie como de destrozo de la profundidad esa especie de aplastamiento del cuadro hecho añicos para poder reconstruir la imagen entonces aparece el gran elemento revolucionario en el cual Picasso y Braque contribuyen de forma decisiva que es la idea de reconstruir la imagen pero ahora incorporando elementos reales es decir pegando cosas al cuadro el colás colé en francés es pegar es que tú en un momento determinado pegas por ejemplo al cuadro una el mimbre el asiento de una silla de rejilla pegas un periódico pegas un trozo de cartón o simulas que lo pegas entonces esta idea de simplificación lineal extrema es la mujer con guitarra esta simplificación lineal pero de repente esta recuperación del color con estos malvas azules marinos o marrones no esa especie como de golpes extremos de incrustaciones de elementos reales en la realidad es la síntesis la reconstrucción del arte contemporáneo no y en la cual también Picasso interviene de forma muy intensa este otro cuadro que realmente bueno a los que son seguidores o admiradores o estudiosos de Picasso no les puede sorprender es un cuadro del año 23 hay 10 años desde el año 17 se produce el retorno al orden que significa el retorno al orden el neoclasicismo significa la vuelta al arte tradicional en absoluto significa que en 1917 aproximadamente cuando termina la primera guerra mundial se acaban las vanguardias empieza la época posmoderna es decir empieza ya se ha hecho la revolución simbólica de contenidos ya se ha hecho la revolución formal ya no hay nada que inventar puesto que el arte puede tratar cualquier cosa y de cualquier manera por lo tanto ¿qué vas a hacer? pues simplemente seguir ese camino entonces ese es el momento en el cual no solamente Picasso aunque Picasso lo hace de forma excepcional se produce ese retorno al orden que no es el orden de la tradición sino que es el orden de recuperar de una manera extraordinariamente sutil la meditación sobre lo que ha sido el arte del pasado y el presente porque uno ve este cuadro y es un cuadro absolutamente digamos que tranquilizante para alguien que hemos podido ver las anteriores entre comillas aberraciones del cubismo analístico y sintético es el cuadro de el Arlequín también llamado retrato de Jacinto Salvador un pintor que andaba por el mundo de París y el mundo picasiano y es un cuadro que hombre sí que encuentra uno cosas raras como por ejemplo pues toda esta esta indefinición del fondo esta especie como de desinterés por terminar los detalles pero uno ve que aquí hay más que simplemente un cuadro naturalista no solamente porque el cuadro está un poco desfachetado y que no tiene sino porque evidentemente el Arlequín que daría mucho tema para hablar porque el tema del Arlequín es un tema en el cual interesa a los artistas desde Bateau que hace el Gilles el paisaje el retrato de un payaso la idea un poco del artista del mundo contemporáneo que se cuenta perdido sin función y que entonces en cierta manera se ve como si fuera un un payaso un Arlequín hay que ver Bateau hay que ver a Domier hay que ver a montitud de artistas a traer a Picasso y Picasso mismo simbólicamente significa un poco esa idea que se autorretrata muchas veces en Picasso así como simbólicamente como un un payaso alguien que entretiene de una forma ambigua pero también cuando uno ve el traje del Arlequín con los rombos entiende muy bien la geometrización del espacio es decir que aquí Picasso empieza a hacer una cosa que luego va a desarrollar aunque nosotros no lo podemos ver ampliamente la idea de la obsesión formalista y la obsesión simbólica renacen aunque de una forma dialécticamente distinta este cuadro además tiene mucho interés porque es un cuadro huella de una figura capital para él que es la figura de Ingres que es la figura del artista que ya estaba obsesionado desde el siglo XIX por la idea de simular la profundidad en un primer plano y hacerlo además a línea que lo hacía muchas veces con el cuerpo femenino sentado en un sillón es un tema recurrente en Picasso y que incluso hacía esa especie de contraposto de el cuadro el rostro está mirando hacia aquí el torso es frontal el cuerpo se gira hacia nuestra derecha es decir toda esta idea un poco de movilidad que naturalmente en el cuerpo femenino se hacía mayor y luego también esta idea un poco como de ausencia de abstracción como mística bueno pasamos al año 41-42 este retrato que es un retrato realmente inquietante mujer sentada en un sillón evidentemente dentro de la vida amorosa de Picasso que fue larga porque su vida fue larga también evidentemente si tienes 92 años tiene más avantes que si tienes solamente 22 cuando te mueres tienes más tiempo pero quiero decir que había una mujer muy interesante que fue fundamental para él en esos años que es Dora Mar que conoció en los años 30 antes de la guerra civil española era una joven argentina que tenía padre yugoslavo etcétera Dora Markovich que estaba con los surrealistas y que le cautivó una mujer bella quizá dentro de las mujeres de Picasso la que tenía por así decirlo más nivel intelectual y artístico que fue muy importante durante la ejecución del Guernica porque hizo las fotografías era una gran pintora pero también era una gran fotógrafa entonces hizo las fotografías como la evolución del Guernica pero una mujer muy conflictiva muy complicada y que tuvo una relación muy complicada con Picasso que duró desde el año 34 hasta después de la Segunda Guerra Mundial compartiendo los amores con una mujer completamente antitética que era María Terence Walter que era una mujer rubia cálida simple sencilla encantadora y no conflictiva entonces Picasso mantiene esa en momentos muy dramáticos para él de la Guerra Civil y después de la invasión alemana de Francia mantiene una relación con ambas y especialmente Dora Mar que era una mujer muy bella se recrea en su desfiguración un poco porque era una mujer torturada y porque además estaba muy torturado Picasso entonces podemos reconocer porque era morena frente a María Terence Walter porque llevaba siempre estos sombreritos que estaban de moda en los años 30 y 40 y porque aparece siempre generalmente como una mujer torturada desfigurada no tanto por el hecho de que tenga la nariz por aquí y los ojos por otro lado que eso simplemente viene en función de captar en un mismo plano todos los elementos del rostro al ser aplastado sino porque de repente vemos aquí este tema ingresco del sillón pero esta mujer torturada se convierte en una silla de jardín que es de hierro que es inquietante y entonces eso también explica la importancia de este enmarcamiento que no solamente es el sillón sino también de esa especie de claustrofóbico espacio y esto se convierte en la famosa jaula psíquica que después va a coger Francis Bacon para sus cuadros y muchos otros pintores Picasso es un gran fecundador de pintores no solamente de su época sino hasta actuales entonces de repente él concibe esta idea un poco que convierte el embutimiento de la figura femenina en un en un sillón de ingres lo convierte en una jaula además en esta mujer torturada como era Dora Mar entonces este es un cuadro muy impresionante 42 plena ocupación alemana es como alguien que está viendo que su mundo se derrumba apoteóxicamente y entonces de repente reacciona con esta imagen que naturalmente es deudora del Guernica y de los cuadros que pinta después del Guernica no solamente los Guernica postscript que llamaba Alfred Bar sino también de todos los cuadros de los gallos degollados el gallo es el símbolo de Francia pero en ese momento la ocupación alemana aparece como elementos escrituales de sacrificio y este tipo de mujer torturada es un gran cuadro para explicar un poco de todo ese momento que Picasso está ya muy adentrado en los 60 años que está acabando con estas relaciones y va a iniciar rápidamente la relación de François Gillot es decir que es un momento convulso por muchos elementos que están detrás y que se reflejan en este cuadro pero vamos a 1950 es un cuadro extraordinario es un cuadro extraordinario porque es un cuadro en el que Picasso Picasso absolutamente siempre desde el principio estuvo presente yo creo que ha hecho muchas sugerencias pero en fin se podría multiplicar al infinito siempre estuvo en diálogo con lo único que se puede dialogar que es con los antepasados porque claro cuando uno dialoga con los nietos virtuales se ha convertido en un zombie porque claro cómo vamos a dialogar con el futuro que no existe no hay más que diálogo con el pasado incluso el que quiere romper el pasado para romper con el pasado tiene que dialogar con el pasado a lo mejor el pasado más anterior pero no hay ningún diálogo con el futuro el futuro no existe el futuro es muy divertido porque cada vez que se hace un pronóstico de que va a ocurrir el año que viene siempre es falso entonces es fantástico porque generalmente es como los juegos de azar siempre pierdes va a acabar el siglo XX ¿qué va a ocurrir? nunca lo que se pronostica nunca ocurre ¿por qué? porque no se sabe es imposible de conjeturar es decir cuando decimos el futuro va a ser así no va a ser así yo les recomiendo cada vez que le digan en un periódico ¿cómo va a ser el futuro? se queden tranquilos porque han dicho que es así pues no va a ser así va a ser de cualquier manera menos así o sea que eso es fantástico pues Picasso el arte es un sondeo muy interesante de la realidad porque permite por ejemplo algo que alguien que ha estado constantemente hablando con las máscaras del arte africano primitivo con el arte egipcio con el arte arcaico griego con el arte clásico griego con el arte con Rafael con Manet con Cezanne con quien fuera hablando constantemente con sus colegas y pensando siempre fuera del tiempo fuera de la actualidad de repente a partir de los 50 y a partir de este cuadro empieza a hacer un diálogo en directo nada de soterrado o indirecto para que lo descifren los historiadores del arte listos sino directamente coger un cuadro por ejemplo de Courbet un cuadro que pinta Courbet Marcel au bord de Seine las señoritas al borde del Sena y hacer una réplica explícita yo voy a replicar a Courbet eso lo hace en el 50 este cuadro luego va a hacer una serie hasta su muerte de conversaciones con maestros cara a cara al descubierto sin trampas sin tal en el año 47 atención el director del Louvre le propuso a Picasso que él colocase obras suyas dentro de la colección 1947 que escándalo en el Louvre y entonces Picasso eligió colocar sus obras al lado del entierro de Ornán de Courbet cuadrazo formidable Courbet es un pintor absolutamente ahora empieza a ser apreciado pero es un Courbet fundamental fundamental para Matisse fundamental para Picasso fundamental para cual persona cambia la pintura bien pues Picasso coloca su cuadro en Courbet 1950 hace la réplica de este formidable cuadro que pinta Courbet en 1857 o sea 43 años después casi un siglo 93 años después de Courbet y hace una réplica aparentemente igual pero con ligeras variantes ese cuadro de Courbet que es un cuadro soberbio que tiene mucha amiga tiene mucha amiga porque mademoiselle o bordo bordo mademoiselle o bordo bordo burdel las mujeres que están al borde del agua ahí viene la palabra burdel por dos motivos porque la prostitución se hacía al borde del río fuera de extramuros en la gran yad en las bordes del sena y porque las prostitutas eran las que lógicamente se tenía que lavar más por su oficio entonces la palabra burdel viene de eso entonces Courbet que sabía mucho de gramática parda hace estas dos mujeres rubicundas rubensianas que están muy engalanadas y que se duermen en un estío parisino al borde del sena eso lleva muchas interpretaciones eróticas si quería pensar que era un amor sáfico si eran dos que estaban ahí tal y Picasso se le interesa y hace esta réplica hace una réplica de una intensidad que sobrecoge porque cuando hace este cuadro Picasso tiene 69 años ya está todavía está deshaciendo su relación con François Gillot todavía ha empezado la relación con la que después se iba a casar que es Jacqueline Rock pero ya era un personaje en una edad muy importante había tenido dos hijos con François Gillot Claude y Paloma y estaba en trance de separarse o sea de hecho François Gillot lo abandonó y hace este cuadro y este cuadro de repente lo convierte en esa especie de construcción de un tejido que es casi un poco tan agresivo como el tejido formal de líneas agudas de las señoritas de Avignon pero en este caso en horizontal en vez de en vertical en el cuadro de Courbet la mujer que está despierta la que está arriba no la está mirando a la que está debajo sino está mirando hacia el infinito y él hace que se gire sobre la mujer que aparentemente está dormida es también ambiguo en el cuadro de Courbet como ella y entonces simplemente Picasso convierte el traje de la mujer de arriba en rojo que es un elemento de pasión y el traje de la mujer de abajo en azul que es un elemento de frío entonces crea un contraste crea un sándwich absolutamente desconcertante azul y rojo dulce y salado fuego y agua es decir y además lo traza en un plano sin profundidad y lo retraduce es el comienzo de una serie de conversaciones con maestros antiguos absolutamente increíble y como dice su motivo sobre el vivo diciendo no disimulando o sea está hablando con Velázquez está hablando con Rembrandt está hablando con David está hablando con Ingress está hablando con los que tengan que hablar y habla cara a cara y habla y hace series a veces por ejemplo en el caso de Las Meninas hace 104 cuadros de conversación eso es muy impresionante eso solamente los artistas lo hacen cuando ya les importa un bledo el público la actualidad y entonces están simplemente pensando en sus cosas porque saben que se van a morir y los dos últimos cuadros estos dos regalados antes se me ha olvidado decir la famosa esa sagrada familia fue un regalo de año 6 y luego regala estos dos últimos este que es Venus y el amor del año 67 que es un cuadro que está inspirado en Tiziano al final es muy impresionante de este cuadro y el último en el año 67 tenía 87 años Picasso le quedaban 5 de vida evidentemente a pesar de que tenía un vigor excepcional pues con los años ves peor tienes el pulso más temblón lo genial de los artistas geniales es que de repente convierten las pérdidas físicas en ganancias entonces hace esta obra última que ha sido muy incomprendida hasta el centenario que de repente ahora se ha convertido en la obra más buscada y más cotizada en el mercado es decir la que era más despreciada aparentemente cuando estaba vivo Picasso entonces hace este cuadro que es una Venus con un amor en el cual como vemos la desfiguración figurativa pero también los elementos de sensualidad es decir que realmente hay como una especie de libertad sobrecogedora o este cuadro a la pareja de 1967 que es un cuadro con elementos muy sacados de Rembrandt en cierta manera pues uno recuerda aunque ha invertido los elementos el cuadro ese famoso de Rembrandt que está con su esposa Saskia von Willenburg sentada en su regazo y brindando una copa él lo ha transformado la figura con esos mosqueteros que están recordando esas figuras un poco pues del 17 de Rembrandt y tal también ese libertillaje formal de la pintura naturalista y pictoricista de Rembrandt de Hals de todo ese momento del barroco del 17 y luego claro no me puedo detener más porque en fin estoy ya abusando de su paciencia y su tiempo y voy a terminar ahora mismo con este recorrido rápido de la colección pero observen que de repente claro hay unos detalles de tan extraordinario incisión emocional sutilmente dejados como al desgaire como por ejemplo esa mezcla que hace de azules y verdes de repente unos tonos rosas de repente o sea todo esto que parece un cuadro como burdamente aplotonado infantil que tiene siempre una fuerza simbólica enorme un carácter a veces muy desgarrado desde el punto de vista erótico sin embargo después hay de repente todos esos detalles cromáticos tan increíbles tan sutiles amarillos que se van convirtiendo en verdes estos azules estos agiles con verdes de repente estos carbines se convierten en rosáceos es decir toda esa especie de cosas como hechas de una forma muy libertina con una sensación que recuerda mucho al Monet final al Rembrandt final al Tiziano final al Franz Haas final es decir que es un poco como esa pintura que me gusta decir que es una pintura hecha a muerte o sea de cara a la muerte con total libertad que no se consigue nada más que cuando uno está en los finales y nunca los principios que lógicamente tiene uno que labrar su futuro y por lo tanto generalmente uno está asustado muchas gracias aplausos